muy buenas gente si creo ya te ponemos un día más con total war warhammer estamos aquí con nuestros guerreros del caos y nuestro todopoderoso arzón el elegido que en el turno anterior arrasó otra vez grunburgo y con ello derrotó también al ejército del emperador ya sólo quedan tres ciudades tres ciudades del imperio que tenemos que ir a por allá y salir aquí por patas porque todo lo que me rodea es mi enemigo y me quiere matar pero bueno qué vamos a hacer ahora tenemos que pasar pero vamos seguramente vamos vayamos a por el el heart y luego ya vayamos a por null y guisemburgo seguramente luego ya veremos pero en principio si en el turno anterior también aquí en la zona de los enanos que son muy puñeteros me intentaron pillar me intentaron pillar a este ejército con dos pero yo del yo les caliente el culete y dije así podemos a jugarla y uno un ejército de ellos lo arrasé porque lo perseguí después de haber vencido y el otro está aquí muy toca ote muy toca ote pero bueno yo también he acabado muy toca ote y ahora me toca curarme en cambio aquí en el príncipe estamos haciendo más unidades de ogres dragón y simplemente ahora que tenemos que hacer pues pasar aquí león esto mismo primero vale y pasamos a ver qué hacer el enano claro ahora no está solito como va como me va a atacar estando solito vale vemos lo de un asunto brutal que me da más 20 de daño por almas en todos los ejércitos todas las facciones vale a este lo voy a poner un poquito y lo vamos a mover un poco ya hacia abajo aquí lo meto en torre y él empezamos a meter cosa le empezamos a meter cosa vamos a meterle tres de estas y tres de estas para empezar vale a este que ya lo puedo mover le vamos a hacer también y apagar hacia abajo vamos a intentar limpiar la esa esa parte de ahí toda esta parte de aquí abajo vale y lo meto en torre y que se vaya curando le puedo poner una unidad más a la que veo pues estoy si puedo que no lo sé no porque me tendría que mejorar esto en el turno siguiente sí que podré vale bueno en el turno siguiente se la metemos una otra una unidad de sagón de estos y al emperado bueno el emperador a chagón vamos a cogerlo y lo vamos a empezar a mover hasta aquí por dónde por aquí mismo lo pongo en torre y que se vaya curando como está este para curarlo más rápido vamos a unir estas dos y vamos a coger todo esto y lo vamos a unir vale queda una un poco ahí esta la voy a dar la patada y recutamos a ver son de estas vamos a dos y de estas también dos no si ahí y tenemos las 20 y encima estarán curaotas lo malo que a lo mejor pierdo un poco de experiencia pero bueno no pasa nada vale pasamos aquí uy los ejércitos estos de los elfos que creo que me están mirando con hojitos y eso no me mola nada vale vamos hacia aquí muy bien muy bien vamos en torre y en el siguiente turno atacamos aquí vale por el otro lado de acuerdo a este lo ponemos lo movemos un poco hacia abajo hasta aquí le ponemos la mejora y en el siguiente turno le ponemos le metemos un un sagot de estos a este lo movemos hasta aquí más o menos y lo metemos en torre para que se vaya curandote que quiera sonrido todo esto se tiene que curar pero ya bueno todo esto y todo esto se tiene que curar nada que no hay que curarse aquí pero bueno le puedo meter una unidad más y se la meteremos en breve vale pasamos esta me quiere me quiere ya tenemos al desalmado que era uno que iba con el con el chaol y lo meteremos lo seguiremos metiendo ahí seguramente vale con este nos movemos y lo metemos otra vez en torre y le metemos al ogro dragón el sagot de este serán dos turnos parados pero bueno pero bueno será potencia bruta y a este de aquí lo sigo moviendo está atravesando está atravesando una zona dura y por eso se mueve poquito va poco a poco lo voy a mandar aquí este aquí a acabar Galvana vale aquí el imperio a ver que pasa por aquí como está el asunto vamos a atacar aquí si llego ataco y llego os ataco ostia tendría que haber metido ah no puedo meterlo ahora bueno pues autorresolvemos y a ver si me dan dinerico lo bueno es que por lo que parece al menos el imperio tiene dinero y puedo saquear y mantener el el favor un poquillo más vale lo pongo en torre tú vas a intentar matar a esta que es muy pesada ahí vete voy a cagarla y aquí tenemos oh ya se ha cagado otro ejército es que que pesado eres loco tú quién eres regino bueno que pesado el imperio el imperio el imperio es muy pesado vale aquí se está moviendo se está haciendo esto esto venga pasamos hostia que se acerca hacia mi y durto también vale vale venga atacarle 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 putos pensaba que estaban en guerra ya empieza el jefe a hacerme la táctica de 13-14 de vamos ahí juntitos vale aquí le faltará un turno ¿no? y aquí la vamos a mover y creo que le voy a meter una unidad más lo movemos hasta aquí que poco se mueve en esta zona por dios y le vamos a meter otra de estas venga y así ya tengo las 20 estos no están en guerra bueno estos están estos están en desgaste es que tienen aquí lo que no está escrito si los puedo esquivar mejor mejor si los puedo esquivar pero no sé yo eh vale vamos a arrasar esto ponte esto ponte esto en algún lado ponte esto en algún lado y ya pasamos vale voy a mirar voy a mirar si puedo parar ah ah solo eres tú 16% loco que va que no puedo vamos a mover por aquí y lo voy a poner lo voy a desplegar vale y ahora este pues tendrá que enfrentarse a esto de aquí a lo mejor y no me apetece mucha mucho no mucho no apetecerme vale este creo que ya se puede ah no le falta un turno todavía tenemos que pasar ya ya tiene otra vez que pesados tío van juntitos si adulto me quiere me quiere hacer la 13-14 adulto esta facción roba cráneos ha sido arrasada vale tú ya puedes ya puedes ¿no? vale pues venga ataca ataca autoresolveremos ey ¿esto qué es? terror pues aquí mismo que asuste la gente vale 10.000 pues por a mí que me vienen muy bien 10.000 son dos turnos casi casi de pasta loco me he movido demasiado por eso no me puedo curar seguimos curando a este porque a este todo ya todo ya le queda y lo pongo en torre ¿cuántos serían? 4 3 5 turnos uff es que quizás o no son bastantes turnos vale por aquí ahora está la duda de estos yo tengo yo tengo un quimbe aquí eh no puedo bloquear el ejército 60% 58 de matar a la pava esta pues lo intentamos aunque sea por acaso vale este que encima lo tengo bastante curado lo que me voy a poner es así y me voy a poner aquí a ver ahí y así huyo un poco de estos hostia pero aquí estoy en desgaste no me pero por qué estoy en desgaste ah por la corrupción vampírica pues si la corrupción del caos es más grande no debería pero bueno no lo sé sí porque están controladas por un vampiro o algo así vale aquí acabamos de atrasar esto lo acabamos de mover venga pasamos y a ver qué pasa a ver qué pasa le vamos a dar mira armadura la mantícula por supuesto y a este tío daño vale y pasamos venga esto es ahora mismo es lo que me preocupa que es que viene a por mí tiene toda la pinta de que dice no voy a poder acertar acertar vale pues hemos matado a la general a la menos el problema de hacer esto es que me pongo delante suya no posible me voy a quedar un turno aquí a ver qué hacen estos porque se tendrán que enfrentar a todos estos digo yo que no es que tengan no es que tengan por qué pero bueno a todos lo resolvemos aquí putos elfos tendría que a lo mejor tendría que haberme puesto a limpiarlos un poquito más y aquí la verdad que lo que me interesa a mí es que se curen ¿dónde están? cuatro turnos antes de atacar aquí voy a esperar por lo menos por lo menos un turno o dos lo voy a dejar ahí tengo un poco de dinero más que nada porque si no ya la batalla ya empieza yo con desgaste y paso y paso vale vamos a pasar quiero ver qué pasa aquí exactamente y el enano no me deja verlo ¿qué va a pasar? pues que vienen a por mí y eso esto esto me lo acaba de dejar más claro que el agua vienen a por mí no han querido saber nada de los de los hombres bestia ni del ni la del caos vienen a por mí por supuesto no les voy a poder decir hombre hombres bestia por aquí a ver pero no no queréis nada conmigo por supuesto me odian a muerte claro he destruido he destruido su árbol por supuesto no quieren la paz ahora es mi tiempo adulto ni de coña aquí tampoco no puedo hacer nada lo despliego de aquí de aquí que voy a tener que hacer la batalla loco lo intento vale no contra los dos loco mira voy a autorresolver porque me dice que gano me quedaré súper tocado pero lo mandamos a la mierda a ver si puedo quitarme a menos a uno a este ahora digo si no si no es una putada vale puedo hostia puedo pues a la mierda con todo loco me querían me querían pillar pues toma vale encima le puedo poner en campamento vale venga vamos a unir vamos a unir vamos a cogerlo todo lo unimos y aquí lo mismo dos vale lo demás ya si que se va a tener que curar un poco por su cuenta tres de estas dos de estas y ya está y a la mierda espera no quita una que quiero meter al héroe quita una de estas y mete a este bueno ahora está despegable el siguiente turno vale vale vamos abajo nos movemos un poquito para que que se curen y no sé si al galvanaz o aquí yo creo que voy a ir aquí con este asejaré galvanaz y si este tiene que volver para arriba pues que vuelva vale pero aquí vamos a esperar un turno un turno un turno más y asediamos venga pasemos el enano que me viene a molestar vale vamos a ver vamos a ver que hay por aquí fracaso el enano vale estoy por coger e intentar matar a este mierdoso fracaso con este voy a asediar loco pero que tenéis aquí las torres a saco no entiendo no entiendo que tienen aquí yo no he visto motivo me voy a tener que acercar pero antes como vamos a tener que hacer las torres y demás vamos a irnos aquí encima con este creo que me puedo ir más o menos rápido porque no hace falta que se bueno si a menos un turno más que se cure un turnito putos pasos estos raros vale no tenemos aquí el asedio aquí como está la cosa pues que se tienen que curar todo esto lo vamos a meter aquí y este lo vamos a mover es más que coño ataca así me quito el ejercicio de encima loco hostia puedo autoresolver bueno vamos a meter esto en este se lo vamos a dar a esto esto liderazgo aquí y lo de terror aquí autoresolvemos loco sufre un poquito de daño pero adiós al ejército este imperial y luego atacamos ahora atacaremos Null y Wisenburgo y a ver si nos quitamos al imperio de una vez y no vuelve a salir y no vuelve a salir otra vez aquí hay mucha corrupción ya así que ya no saldrá del imperio digo de si no saldrá del imperio saldrá vampiros o saldrá del caos una de dos lo importante es que no salga del imperio lo demás me la vela porque si saldrá del imperio y ganan pues tendría que salir otra vez y como que no me apetece vale tengo que pasar este es el maguete que le estamos poniendo lo de bloquear sí bloquear ejércitos no joder y pasemos pasemos como menudo el enano viene a dar por saco y como no sacan otro ejército como no pero bueno voy a atacar voy a atacar para que no se pueda para que no pueda ni meter peña ahí vientos de dolor más 20 de vientos de la magia en todos los ejércitos todas las facciones vale con este píralo no vamos a moverlo guay bueno quiero ver esto aquí desgaste ahí no quiero desgaste ahí muy bien me mata éxito crítico vale luego miraré a ver si lo puedo meter en el ejército no sé si lo podré meter mientras está en asedio no lo sé vale con esta atacamos directamente y auto resolvemos quieto caote pero bueno así estoy matando a esto y ahora saqueamos ahora lo dejamos en torre y hacemos el mismo proceso o sea unimos lo malo es esto que no puedo coger esto y esto y mirad unir para que tener una tope estas esto no se puede unir vale 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 pues venga metemos metemos tres de tres de estas y una de estas vale y y a ver que pasa lo de aquí abajo lo hemos hecho si no si venga pasamos este quien es vale si damos fuerza y pasamos armadura demoníaca para los caballeros y los elegidos del caos que ahora tienen más cinco de armadura y ponemos que ponemos lo que me queda y ya no me queda mucha cosa carros coste de hechiceros a ver te puedo meter pues perfecto tú vas a atacar aquí vamos a autorresolver a ganar pastica supongo ocho mil pues ocho mil buenas lo dejo aquí ahora lo pongo en torre si me dejan espero que me dejen no me dejan pues nada en el siguiente turno lo pongo bueno atacaré y mire vale aquí el asedio sigue la cosa igual uy me voy a tener que acercar con el otro ejército y por aquí aquí ha sacado otro ejército por supuesto nosotros vamos a ir aquí y vamos a autorresolver vale esto cada vez esto más toca ok pero arrasamos más que nada porque quiero acabar ya con el imperio otra vez y este se quedará aquí el emperador otra vez que pesado que soy loco sois pesautes pesautes a ti te puedo poner a atacar o lo he hecho en este turno es lo que no sé me podría mover más ¿no? sí venga vamos pasa bueno hay una manera de comprobar vale sí pasa el príncipe tiene otro punto que le vamos a poner en es que de la primera tanda no me interesa nada loco esto habría habría que mirarlo es más luego voy a poner para ver qué es para ver qué es exactamente aquí le damos más vida y pasamos y a ver si este no se mueve de aquí lo cargo y lo mato y adiós al imperio bueno 10.000 10.000 10.000 de pastilla bueno 13.000 porque por los objetivos de modificación y demás ya hemos arrasado se ha quedado 32 asentamientos vale vamos a coger a este y vamos a atacar directamente bueno no a este es aquí y vamos a atacar directamente porque me quiero quitar al imperio de encima de una vez y para siempre autoresolvemos esto es una tontería saqueamos por 7.000 si lo dejo en torre no sé si me va a dejar si me deja perfecto y que se vaya curando siempre llenamente vale por abajo cogemos a este atacamos auto resolvemos ya arrasamos por aquí creo que no hay nada más creo que no hay nada más vamos a ir a la galvanaza al amigo vamos hay dos turnos si en dos turnos será lo que tarda en llegar haremos la batalla haremos la batalla vale que fe que fe en pasar si y a ver si no vuelve el imperio otra vez no sé si acabar con los reinos fronterizos mientras me vaya me esté volviendo para acá no sé no sé supongo que sí vamos moviendo poquito poquito para que se vayan curandito a ver hazme caso y aquí ahora en dos turnos están las torres aquí vamos a arrasar por supuesto saca otro ejército que son sois más pesados y bueno yo voy a auto resolver igual y aquí estaban tocados o sea que me dan menos daño auto resolver hoy ha sido me parece que la partida del auto resolver no hemos hecho ni una batalla hoy y arrasamos y acabamos otra vez con el imperio a ver si no vuelve a ver si no vuelve a ver si le quitan al dolfa a estos que se lo quiten loco que se lo quiten y yo me iré por aquí seguramente seguramente vayamos a por como está la cosa está tocado está potente seguramente vayamos a por estas de aquí y luego ya volvamos por aquí y ya ataquemos aquí lo más seguro no lo sé o a lo mejor me voy directamente aquí arriba no tengo ni idea que haré con una de Chaon seguramente lo que haga lo que voy a hacer en breves es hacer una batalla una batalla vale a ti te he movido si tenemos que pasar al reino fronterizo me vienen a la por me quieren dar por saquete claro que sí ¿por qué no? vale lo muevo hasta aquí en el siguiente turno creo que podemos ayudarle y que se vaya curando ya ves en un turno se han curado dos sí aquí en un turno tendré las torres y al Chaon nos vamos a ir hacia hacia arriba es que voy a tener que hacer el paso este es quedoso vámonos hacia aquí pero curándonos hay que curarse a lo mejor no ataco ninguna de estas simplemente me piro y voy caminando mientras me voy curando ya está dinerico tengo por suerte vale pasamos asesinar fracaso me quiero asesinar vale aquí ¿cómo está la cosa? cuatro turnos tengo otra idea vamos a vamos a ir con este hasta aquí que creo que no tiene mucha cosa podemos con ella más creo que no tiene torre en teoría sí, sí y vamos a esperar aquí el desgaste y ya está ¿para qué preocuparse? ¿para qué preocuparse? cogemos arcaón arcaón que sea últimamente no sé por qué siempre me sale arcaón cuando es arcaón arcaón y no sé no sé si por aquí y asediar aquí aquí está pasando algo no sé qué está pasando pero algo está pasando seguramente sean los vampiros por lo que me voy a ir por aquí a tomar viento a lo mejor esta sí que la atacaré lo más seguro ahora veré sí unos vampiros se están asediando vampiros con teticos aunque no creo que ganen a no ser que esperen todo el desgaste y demás ya veremos a este déjalo en torre que te estaba olvidando loco vale y esto lo acabo de mover ¿no? sí pues venga pasamos a lo mejor no me la manticora del todo y a ver qué pasó por aquí a ver si conseguimos limpiar ya los enanos es que los enanos es una rayada lo que han pillado y lo que tienen en todas las todas las campañas que he hecho los enanos han conseguido mucho territorio pero es que esta es en la que más territorio han conseguido de lejos se ha producido un terrible nexo de vórtices que está arrasando las tribus los dioses están furiosos y menos crecimiento pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? si es que loco cuando no es una cosa es otra no, coge a este y menealo menealo hasta aquí y aquí hay un ejército que va a sufrir a no ser que se vaya muy bien vale, yo aquí en un turnito esto es curaote según esto y atacaremos aquí aquí que no hay nada rompe tormentas y al chabón no, aquí loco a mi caso a ver si si los vampiros parece que están pillando todo lo que es la zona esta han perdido aldof estos van a perder esta lo más seguro que la piel terminen perdiendo yo me voy a comer yo me voy a comer con patatas esta es que no sé si me conviene ir más por aquí por aquí vamos a tener que cruzar el río loco me quedo aquí voy a por aquí mejor así vemos y a esto le queda un montonazo vale por dios que no me volas allí el imperio no han pillado nada otra vez al menos los venanos no están podiendo a reconquistar lo que yo ya he destruido cosa que es de agradecer vale esto lo acabo de mover a ver si no me equivoco sí aquí le faltan esto que es presencia de la magia pues para ti faltan tres turnos todavía por lo que vamos a pasar como no el enano es un cagado y se pira es que como no me ha visto y he dicho uff yo de aquí me voy más bestias cornudas hay hombres bestias por todos lados como yo no me estoy dedicando a matarlos por todos lados hay y no se cortan si los dejas tranquilos a los hombres bestias en principio vamos a hacerla esta es lo más seguro vamos a hacer dos torres si dos torres mandaremos a la serie como tú dejes tranquilos a los hombres bestias te montan una horda de puta madre y parales parales a ver que hacemos aquí porque aquí tienen mucha cosa pues sabes que es que me apetece loco hacemos vale hacemos las torres uno de estos por si acaso mantenemos el asedio me apetece y luego esta no tengo prisa a matar enanos ya estamos matándolos de todas formas tenemos que mantener esto de aquí un poco más esto de aquí un poco más este como se quede tonto se va a quedar el desgaste se va a morir pasamos vale los reinos se han enfadado conmigo bueno ya estaban enfadados si he destruido medio reino suyo si o malote si o malote se lo destruido vale aquí le faltaba faltará un turno y aquí otro turno y allí un montón así que pasamos directamente pasamos directamente loco vale pues venga a esta así que la vamos a jugar supongo ya tengo las torres y la vamos a jugar para intentar sufrir lo menos posible y para que haya alguna batallita loco que de vez en cuando mola tener alguna batallita ¿no? en este vídeo creo que no hemos tenido batallita vale hay una puerta pues todo giganto giganto que se salen otros dragón todo la puerta y lo demás a murallas si 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 ganar es fácil de ganar esto esto está chopado espero no tener demasiado desgaste ya está a ver carga que quiero matar enanos hace tiempo que no mato enanos a ver arriesgamos ¿pa qué? iniciar grupo grupo esto voy a poner si hago otro grupo de esto no de estas dos solo todo esto lo meto en un grupo y he hecho en grupos y todo esto en otro grupo vale a ver cómo está esto vale voy a mover esta aquí y un poco de más guay vale ponemos esto aquí detrás esto lo vamos a poner por aquí porque le voy a hacer subir y esto lo ponemos aquí esto aprieta y esto también ahí comenzamos pausa tú para acá tú para acá tú para acá y tú para acá todos vosotros y todos vosotros también tú aquí y tú aquí vale 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 venga a saco paco ya la que disparan están disparando mucho me voy a enviar estas dos estas también por aquí venga dale a la puerta dale espera el otro igual al gigante le he dicho que ataque a la puerta loco vale esto lo voy a ir acercando a ver si suben cómo está esto 19 ya está ya está ahí ya está ahí a ver mi magote quiero que vaya aquí vamos a hacer daño venga vamos ya estáis subiendo 84% vamos a dar de aquí cambiamos de patrón no veo así pues venga ahí de lado el cargo a ver tú vete a por esta directamente y tú también vosotros intentad entrar cuando podáis ya sé que va a ser complicado tú baja y vosotros dos ir aquí porque esto vale esto lo hemos bajado a un magote le vamos a vamos a dar aquí esto ahí ahí esta 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 no esta bajando aquí loco tú y el mago vale vale ponte aquí tú también esto ya está esto ya está ya está vencido loco a ver tú estás intentando llegar aquí tú lo ataca y ya está ya esto ya está más que ganar me tiene la pena sufrir daño adiós muy buenas victoria victoria y sin apenas sufrir daño que era lo que queríamos nosotros a ver 53 de pérdida un dineral vale venga dame dinerito dame dinerito pero carga loco dios a veces me desespera esto ahora venga bueno casi 3000 de estos está bien ¿no? encima he subido de nivel ¿qué más puedo pedir? pues un casi 10 mil de saqueo que lo vamos a pillar por supuesto lo dejamos aquí en torre para que se cuere en lo que un poquito un poquito de esto aquí cuánto faltaría ya está en el siguiente turno loco muy bien en el siguiente turno y por aquí estamos también con el asedio a este si que le falta bastante pero bastante bastante 6 turno loco vale pues gente creo que lo vamos a ir dejando por aquí tenemos el asedio de alberheim de los reinos fronterizos el de galvanaz si no me equivoco de los enanos esta ciudad era la capital de los de los ¿cómo se llaman? bueno era la ciudad principal de los orcos salvajes de la facción de moños altos y ahora lo tiene lo enano y en breve la vamos a tener bueno no la va a tener ni cristo porque la voy a dejar vamos la voy a dejar hecha a mixtos y esto en el próximo turno igual y continuaremos por aquí aquí abajo creo que no hay nada así que continuaremos por aquí limpiando 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 de todo pero bueno gente lo dicho lo vamos a dejar por aquí espero que os esté gustando ya sabéis dadle like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si es que os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Dau! nooo 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 ¡Gracias!